Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Cernan, nutrióloga de Levasi, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad ocasionada por un virus llamado SARS-CoV-2. Generalmente, las personas que se contagian de este virus presentan una enfermedad respiratoria de leve hasta severa. Y puedes presentar síntomas como tos, dolor de cabeza, cansancio, pérdida del gusto o del olfato e incluso dificultad para respirar. Es muy importante que en estos tiempos de pandemia refuerces tu sistema inmunológico. Generalmente, COVID-19 afecta mucho más a poblaciones vulnerables, como lo son adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus o la hipertensión. Levasi, al ser un suero de leche completamente natural, nos va a ayudar a reforzar tu sistema inmunológico a través de las vitaminas antioxidantes, como la vitamina A, C y E, los minerales como magnesio, zinc y selenio, además de darte aminoácidos y proteína que tu sistema inmune necesita para estar fuerte y sano. Si quieres más información sobre el tema, no olvides dejarnos aquí abajo tus comentarios y seguirnos en todas nuestras redes sociales.